21 horas 13 minutitos continuamos en dialogando hoy martes 11 de junio y ya inmediatamente nos metemos en la agenda del congreso nacional en la agenda de la cámara de senadores de la nación porque mañana es un día clave miércoles 12 sesión especial de la cámara de senadores para dar tratamiento revisión al proyecto de ley de bases que ya tiene media sanción de la cámara de diputados estamos en comunicación telefónica con la senadora nacional por la provincia de corrientes que integra el bloque de senadores y senadoras de la unión cívica radical estamos en contacto telefónico con la senadora gabriela valenzuela senadora valenzuela que tal como le va buenas noches hola buenas noches bueno gracias por este contacto la verdad es que después de un día muy muy agotador este y bueno sin más los que nos espera mañana no pero bueno este tranquila viendo después de casi dos meses de escuchar de tratar y bueno y de presentarse en modificaciones creo que de alguna manera está saliendo una ley que todos esperamos no va a salir va a salir una ley entonces mañana senadora valenzuela mira si bien hubo es minuto a minuto porque salíamos de una reunión y nos enteraba otro de los medios mirando un vídeo de que dos de los senadores que de alguna manera forman parte de los 39 que siempre tenemos coincidencia este bueno este enviaron un un vídeo donde ellos no darían puro y y y bueno no nos acabamos de desayunar con esta noticia digamos pero de todas maneras eso este todavía no hace que peligre la la sesión y ya había tu oro y y por lo tanto este hasta este momento te puedo decir más que más allá de que yo acabo de llegar a mi casa las negociaciones que siguen pero hasta este momento estaría este por la aprobación más allá de los artículos que no sabemos cómo van a salir porque por supuesto que todavía ahí hay algunas diferencias porque vos sabés que hay este dos dictámenes este uno en minoría y otro este con la mayoría y bueno vamos a ver cómo se va votando porque bueno se resolvió votar capítulo por capítulo donde está una vez que se abre el debate hay esa posibilidad de que pueden caer artículos pero pueden levantarse otros o sea que no sabemos cómo va a quedar de todas maneras no deja de ser este en forma general este un proyecto que este la 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 esencia o el objetivo central es justamente mejorarla en en algunos aspectos eh la pro para la aprobación en general ¿cuántos votos se necesitan? ¿cuántas voluntarias? 37 37 siempre y cuando que estén todos los los senadores de unión por la patria este nosotros tendríamos 37 en casa ah bueno hasta 36 este viendo quién va a estar de todas maneras hablábamos de un de un empate habiendo 36 este votantes en ese momento eh pero bueno tenemos el presidente que puede llegar a desempatar pero bueno todo eso vamos a ir viendo mañana porque esto es día a día, minuto a minuto en realidad ya estamos en el minuto a minuto ¿no? eh es decir que mañana a ver eh mañana pueden seguir produciéndose eh novedades tanto en un sentido u otro por la aprobación o por el rechazo como usted lo está señalando la aprobación, sí, la aprobación en forma general está dada lo que está en peligro seguramente son algunos de los de los artículos eh donde ahí es donde por supuesto hay algunas este eh bueno eh no conformidad en algunos senadores entonces plantean ¿no? porque de hecho se presentaron dos dictámenes uno que es por mayoría y otro por minoría que puede llegar a modificarse porque al caer un dictamen o un dictamen, sí, de un capítulo de la mayoría puede pedir el tratamiento de la minoría por eso es que eh puede haber modificaciones de lo que se viene planteando dentro de lo que dentro de la ley ¿no? pero eh vuelvo a reiterar no va no es que vaya a cambiar toda la ley no es que vaya a cambiar toda la esencia que es en definitiva darle herramienta al gobierno para que bueno este eh empiece a darse este profundo cambio ¿no? que todos apostamos y queremos por el bien de todos los argentinos o sea este en línea general te puedo decir que la ley hasta este momento me atrevo a decirte de hecho después de muchas reuniones del día eh va a salir este la ley ¿no? entonces la aprobación en general está garantizada eso ya es hasta ahora siendo a ver las 21 horas 20 minutitos eh la faltando este 12 horas aproximadamente para que empiece la sesión especial en el Senado a esta hora podemos decir entonces ese sería un título la aprobación en general está garantizada a ver el otro dato es lo que usted señaló también que la modalidad para la votación y dentro del debate es discutir por capítulos por capítulos y la votación en particular va a ser también por capítulos o por artículos senadora eh por capítulo hasta ahora es por capítulo eh donde algún senador puede este hacer referencia a algún capítulo en capítulo digo en algún artículo en particular eh que se puede cuestionar y bueno este se puede rever de hecho en este momento están viendo de este mejorar mejorar digo dándole respuesta a algunos senadores de algunas provincias que reclaman para compensar algunas otras cuestiones que les afectan ¿no? así es que bueno y el otro que estamos peleando fuertemente y esperemos sobre todo los norteños digamos ¿no? que salga lo que es ganancia eh a quienes nosotros este la verdad es que eh pedimos eh y y defendemos porque vos sabés lo que significa para sobre todo para nuestra provincia para las provincias del norte pero en forma muy particular para la provincia de Corrientes este recursos necesarios que seguramente en caso de aprobarse van a llegar para nuestra provincia entonces bueno en ese sentido estamos peleando fuertemente para que eh se 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 dé ¿no? se apruebe ahí hubo al claro se 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 dio alguno una digamos como compensación este trabajando fuertemente para que así este los eh legisladores del sur puedan acompañar este eh también ese artículo bueno ahí ya hay ahí ya hay otro dato más pero a ver nuevamente para que quede eh en claro y prolijar la la información porque este punto respecto a de qué manera van a votar si es por artículo o por capítulo generó de entrada en la sesión de diputados un debate e intercambio de opiniones que duró duró varios minutos ¿no? pero porque habían acordado una una cosa según eh lo manifestaron en el recinto en labor parlamentaria y después llevado al recinto la decisión de la mayoría al parecer modificó lo que habían acordado en labor parlamentaria pero en senado que ustedes son más eh prolijos por ahí o tienen o tienen una este a ver un funcionamiento distinto al de la cámara de diputados porque además los diputados son mucho más que los setenta y dos senadores nacionales entonces acordaron que el tanto el tratamiento y la votación eh va a ser capítulo por capítulo pero en caso que algún artículo necesite ser debatido o discutido se va a otorgar el tratamiento en particular de ese artículo más allá del tratamiento del capítulo así es así es esa es la idea justamente para bueno darle lo que se busca por supuesto es que se salga y eso por lo menos en las reuniones del del bloque lo hemos hablado mucho toda la tarde estuvimos allí este bueno buscando ese consenso generalizado que necesitamos ¿no? para que pueda salir y y darle eh esta herramienta que es necesaria para mí este para para el país ¿no? para para todos los argentinos eh eso es lo que se discute y bueno se buscó la forma y este y la manera y se dejó abierto a esa posibilidad bien ahora se puede dar y y y y bueno por supuesto se va a acordar también este eh se acordó otra cosa que se acordó también es que las dos los dos proyectos tanto el pacto fiscal como la ley base se vaya a tratar mañana este y que lo iniciemos y este finalicemos y y poder darle esas dos leyes que que necesita el gobierno así es que ojalá eso se pueda lograr otro dato vuelvo vuelvo a reiterarte que esto es el minuto a minuto yo creo que mañana todavía seguramente los que tienen la responsabilidad de estar al frente en las negociaciones en en buscar esos consensos este van a estar desde muy temprano eh este con con mucho diálogo ¿no? creo que este amerita también una ley tan importante y tan extensa ¿no? este eso es lo que hace que lleve mucho tiempo bueno y en esto quiero destacar el trabajo que se viene haciendo dentro del bloque de la unión cívica radical el este el presidente junto a el presidente que Eduardo Vizky el senador Eduardo Vizky el correntino el senador exactamente así como también el senador Víctor Zimmerman la verdad es que un trabajo excepcional ellos son miembros de 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 las comisiones y han hecho un trabajo que es la verdad digno de de destacar porque han trabajado mucho con nuestros asesores eh y y bueno eso hay que decirlo y hay que mencionarlo porque la verdad es que fue dos meses de mucho mucho trabajo bueno nosotros venimos consultando desde que empezó eh el tratamiento en la cámara de senadores con con el senador este este Víctor Zimmerman y y la verdad que así como usted también cada vez que me he comunicado eh en línea privada absolutamente es accesibles cuando en el trabajo periodístico y nuestro requerimiento bueno particularmente entiendo si por ahí no dan respuesta porque usted lo dijo desde que comenzamos la entrevista el trabajo ha sido arduo y el minuto a minuto más aproximándose eh la hora en en que se va a realizar la sesión pero eso sí quiero destacar que tanto el senador Zimmerman que es el senador por la provincia del Chaco y usted como senadora por la provincia de la eh la predisposición que tienen en responder al requerimiento periodístico en este caso mío particular eh sigo con los datos y subrayándolos senadora eh Valenzuela entonces mañana también se van a tratar los dos proyectos que tienen medidas de sanción en diputados ley de bases conocida así este su nombre corto y el paquete de medidas fiscales tratamiento y votación lo otro eh destacó recién el trabajo tanto del presidente del bloque que es su par el correntino Eduardo Vicky como del senador chaqueño Víctor Zimmerman hablando del bloque de la unión cívica radical el bloque porque también usted mencionó uno de los artículos que tal vez genere mayor debate el de impuesto a las ganancias que los legisladores en este caso los senadores de la Patagonia en bloque eh la decisión fue eh no aprobar ese ese artículo no es decir que no se cobre eh que no se aplique mejor dicho el impuesto a las ganancias a los sueldos de los eh trabajadores eh dentro del bloque de la unión cívica radical a esta hora se logró un consenso sobre ese artículo de impuesto a las ganancias? Mira eh se está trabajando se está trabajando porque uno de la propuesta es vos sabés que eh no ingresaran los eh las horas extras de los médicos todavía eso se estaba trabajando yo cuando salí de la reunión eh de hecho este bueno fueron a continuar otra reunión justamente ya con la parte este oficialista para ir a a a ver si se podía mejorar esto este que era uno de los pedidos también de los eh bueno ahí coincidíamos medio que todos los senadores donde pedíamos que si se pudiera sacar eso este en pos de beneficio de de nuestros médicos este lo estábamos trabajando eh sobre todo lo que tenían eh el 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 trabajo o le hemos delegado ¿no? Para que este vaya a hablar con los distintos bloques eh con los distintos presidentes de bloque para ver si podríamos avanzar en ese sentido. Por por la presión. en eso eh en eso eh en eso. En ese punto impuesto a las ganancias todavía están trabajando. En ese punto todavía están trabajando. Dentro del bloque de la. Dentro de nuestro. Sí dentro de nuestro bloque de la unión cívica a trabajar pero creo que la mayoría está acompañando excepto bueno eh Martín Lutó que que manifestó no no acompañar eh este creo que el de la Pampa también dijo que no pero creo que van a ser no más de dos dentro de lo que la unión cívica radical pero compensaría este con otros este eh senadores que sí estarían de acuerdo en beneficio de su provincia sobre todo las provincias del norte. Así es que ahí quiero ojalá este ser optimista en que puede llegar a aprobarse este ese 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 artículo que es para nosotros los correntinos estamos ansiosos y esperamos porque como te voy a volver a respetir ¿no? Estos son recursos que llegan a la provincia y benefician mucho para todos los correntinos. Bueno, hoy eh el gobernador Gustavo Valdés el primer medio con que tuvo contacto y estuvo aquí en estudio en a la mañana a la mañana temprano fue en radio subamericana en el programa otra mañana eh conducido por por Daniel Toledo junto a Laura Trivia, Estelita Quiroga y uno de los temas justamente eh que fue consultado y que 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 habló fue sobre la aprobación, el acompañamiento de la ley de bases de la misma manera que el paquete de medidas fiscales y puntualizó el impuesto a las ganancias y lo que estaba siendo afectada afectada la provincia de Corrientes al no recibir más esos eh esos fondos ¿no? Y eh eh ahí mencionábamos los legisladores, los senadores y senadoras de la Patagonia. Ellos tienen la presión muy fuerte de un gremio de los trabajadores petroleros ¿no? que son los que mayor eh presión están ejerciendo para que sea eliminado este impuesto justamente de de los haberes de los de los trabajadores. ¿Está bien ese dato, esa información o estoy eh equivocada? No, eh sí, sí, eh es así, es así, ellos lo manifestaron de esta forma eh que que también es comprensible ¿no? Porque uno se pone en ese lugar y obviamente este uno que sobre todo nosotros que somos senadores y defendemos los los intereses de nuestras provincias y nuestras provincias está conformado por todos los habitantes que 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 la conforman a ella ¿no? Así es que eh pero bueno es más se trabajó y se iba a buscar la forma de compensarlo eh este y y bueno eso es lo que quedaron a partir de ahora y trabajando trabajando que lo deben estar haciendo todavía. Claro, el gremio petrolero es un gremio muy fuerte en en el sur. Eh lo mencionó recién usted al senador radical Martín Lustó que puede ser uno de los senadores radicales justamente que vote por la negativa en este artículo de impuesto a las ganancias. Y también mencionó que completo la idea y la pregunta senadora Valenzuela. Sí. Que hay dos dictámenes, uno de mayoría y otro por la minoría. ¿El de la minoría es el dictamen del senador radical Martín Lustó? Así es, así es. Él hoy nuevamente nos manifestó de que no va a acompañar ese artículo, el tema de ganancias no va a acompañar. Hay otros, bueno, en realidad en forma general está por la afirmativa del proyecto y de hecho acaba de decir también de que se va a dar quórum porque estábamos en la duda respecto a estos dos senadores que no se van a presentar. Y como estábamos muy, muy ajustados con los números, pero bueno, acaba de decir de que va a participar, pero sí en la reunión de bloque nos dijo que ese es uno de los artículos que no va a acompañar. Y respecto a las delegaciones de facultades, emergencias y el famoso Rigi, ¿hay oposición unificada? Sí, 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 sí. Emergencia, inclusive había el senador Blanco que en su momento dijo que no iba a acompañar, exactamente, que no iba a acompañar, hoy por suerte dijo que sí. Bueno, él lo que estaba pidiendo es que se saque Aerolíneas Argentina en la privatización porque bueno, ellos se quedan muy aislados en ese sentido porque ya lo sufrieron cuando fue privatizada, entonces por eso es que se oponen mucho. Y bueno, parece ser que se logró también ese artículo que se pudiera sacar, entonces él no tendría problema de acompañar en el tema de este... ¿El tratamiento en general? No, 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 el tratamiento en general no, sino en forma particular el tema de la... Ay, que no me acuerdo. Delegación, emergencias y delegación de facultades. Exactamente, las delegaciones de facultades, él acompañaría en compensación, digamos, de que no se privatice Aerolíneas Argentina y pedía también que el tema del correo, eso que se saque, así que bueno, eso también se estaba avanzando respecto a eso. ¿Y el famoso régimen de grandes inversiones? El RISI, no, el RISI estaba bastante... porque además ahí se dio de parte de nuestra, o sea, nuestra, digo, del bloque de la Unión Cívica Radical con algunas mejoras que se propusieron, muchas de ellas la han aceptado, por lo tanto ahí creo que la mayoría acompañaría. No hubo una... este... algún planteo de que no estarían de acuerdo, al contrario, porque sí se tomó y se ha mejorado. Es decir, el RISI, el régimen de inversión de... de grandes inversiones, ¿sufre modificaciones a la media sanción de diputados? Así es. Bien. Justamente fue para mejoras, bueno, yo en este momento no recuerdo, pero fueron... inclusive se agregaron algunos artículos en el que se ha trabajado mucho, en este caso serían los que propusieron este bloque de la Unión Cívica Radical, así que en ese sentido estuvo bien, por eso es que la mayoría estarían para acompañar. Es decir, se aprueba entonces en general, después se discuten capítulos por capítulos, y si alguien propone debatir artículos, eso será contemplado. Se incorporan modificaciones a la media sanción de diputados, y esto significa que el proyecto debe volver a la Cámara de Origen, a diputados. Así es, debe volver a diputados. Y ya contar... En el momento que el gobierno nacional habilitó a mejorarlo, porque había que mejorarle el proyecto, en todos los aspectos, digamos, algunos estuvimos retrasados, otros sí, pero reconocidos por ello, sabíamos que volvía a diputados nuevamente. Bien. ¿Influyó el documento que ayer emitieron y firmaron los diez gobernadores, nueve gobernadores, y el jefe porteño de Juntos por el Cambio, respaldando y solicitando justamente que ley bases y paquete de medidas fiscales deben ser aprobados, senadora? ¿Esto influyó dentro del bloque de la Unión Cívica Radical? Mira, siempre se tuvo en cuenta, siempre se tiene en cuenta la postura o la visión y el pedido de parte de los gobernadores de nuestras provincias, sobre todo los cinco gobernadores radicales que tenemos, porque es necesario que escuchemos mucho más nosotros que somos representantes de las provincias, por lo tanto escuchamos mucho a nuestros gobernadores y en forma particular trabajo muy bien con el gobernador Gustavo Valdés, y por lo tanto, de hecho, nosotros los senadores tuvimos una reunión con todos los gobernadores de la provincia donde pudimos escucharlo, creo que esa reunión fue muy buena, los gobernadores estuvieron en el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado, donde nos plantearon cuáles eran sus necesidades, cómo lo veían al proyecto, cuáles eran los beneficios, fue una charla que para nosotros, porque, o sea, yo tengo la suerte de tener un gobernador radical, digamos, ¿no? Mi provincia está conducida por un gobernador exitoso, por un gobernador que sabe, está muy, con una inversión a nivel nacional muy considerable, porque es una figura muy fuerte, no solamente dentro del partido, sino dirigencialmente dentro de lo que es el ámbito político, y sino que también tenemos senadores que no tienen gobernadores y que son solos, y que por lo tanto era necesario que los escuchen a nuestros gobernadores. De hecho, la verdad es que escucharlo al senador Fama, que él si bien no tiene un gobernador a quien acompañar, de hecho es muy opositor por todo lo que está pasando en Catamarca, sin embargo él va a acompañar fuertemente y va a defender, pero la postura de nuestros gobernadores. Así es que en eso quiero también contarle a sus oyentes que ahí los gobernadores, por supuesto, influyeron y mucho por el hecho de saber cuál es la realidad. Por supuesto, como militante, como dirigente, que tenemos una responsabilidad también, es también defender a nuestros gobernadores y muchos de ellos iniciando una gestión que la verdad es que haciendo de todo un poco para poder subsistir en estos momentos difíciles, ¿no? Así es que cómo no escucharlos a nuestros gobernadores. Uno de ellos, por ejemplo, el del Chaco, siendo tan golpeado después de recibir una gestión tan devastada como estaba, ¿no? ¿Cómo va a votar el bloque de senadores de unidad federal integrado por un entrerriano, una cordobesa y un correntino que es Camago Espínola? Sí, yo tengo entendido que está dentro de los 36, están bien. Si bien que yo no hablé con Camago en esos días, pero sí me comentaron de que hoy estuvieron reunidos con ellos y yo creo que sí que van a estar, están por la afirmativa y están para acompañar porque ellos también estuvieron trabajando de alguna manera e inclusive hicieron sugerencias. Así es que yo creo que están bien, digamos, están dentro de los 36 positivos. Para la aprobación en general y ahí habilitar el tratamiento en particular. Exactamente, yo te podría decir cómo piensa en forma particular cada artículo, porque eso sí, nosotros no lo tuvimos, por lo menos yo, de forma personal, no he hablado con ellos cómo votarían capítulo por capítulo, pero tengo entendido que ganancias sí están de acuerdo también, pero bueno, mañana seguramente ya vamos a estar viendo cómo votan, pero tengo entendido que sí que acompañarían. Unidad Federal, entonces, el correntino Carlos Mauricio Espínola, el senador entrerriano Edgardo Cueider y la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que se desprendieron del bloque de Unión por la Patria o Frente de Todos. Ya hace unos años que se desprendieron, antes estaba también el senador jujeño, pero vencido el mandato y ahora es diputado nacional, de cuatro quedaron tres. Este bloque entonces estaría acompañando la aprobación en general y luego con sus posturas en el tratamiento particular, pero estarían comprendidos, acaba otro título entonces, hablando en potencial, que el senador correntino Camauo Espínola estaría comprendido dentro de los 36 o 37 votos afirmativos para la aprobación en general. Pero como usted lo está diciendo durante todos estos minutos, hay que esperar no más a mañana. Mira, esto he aprendido últimamente de que es el minuto a minuto, todo este tiempo justamente, no solamente dentro de lo que es el Congreso de la Nación, sino también afuera, ¿no? Totalmente. De parte del Ejecutivo está sucediendo lo mismo, de que es el minuto a minuto. Así es. Me gustó muy dinámica la política y bueno, pero bueno, pensemos todo en positivo. Tenemos toda la voluntad de poder darle las herramientas al gobierno que necesita. Creo que los argentinos están ansiosos y esperando la ley, la famosa ley, y bueno, todos queremos que por supuesto sea en beneficio de todos los argentinos, ¿no? ¿Cuánto se necesita para el quórum, senadora? 37. 37 también. 37 para el quórum de 72 senadores y senadoras en total, que integran la Cámara de Senadores de la Nación, y 37 también para la aprobación en general. Mayoría simple sería. Bueno. De todas maneras, con 36 nosotros estaríamos aprobando también. O sea, bueno, 36, el quincenino tiene 33. Sí. Firme, firme, eso no se modifica y de hecho, bueno, ellos van a estar presentes ahí porque la idea de ellos es que no salga la ley. Entonces, por lo tanto, va a ser una, creo yo, una sesión bastante, bueno, discutida seguramente porque van a encontrar y le van a poner la coma que le falta, van a cuestionar por ello, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido va a ser muy discutida. Pero en ese caso, con 36 nosotros tendríamos la mayoría. Lo que sí se está buscando es que esté la vicepresidenta de la Nación, porque ustedes saben que el presidente va a viajar. Entonces, se pide que, bueno, que se postergue su viaje para que pueda estar la vicepresidente porque la verdad es que ella sabe conducir muy bien, digamos, ¿no? Que eso es importante ante una sesión que no va a ser para nada fácil. No, pero para aclarar a la audiencia, ¿no? Si el presidente viaja a la reunión del G7 en Europa, tiene que quedar Victoria Villarroel a cargo del Ejecutivo Nacional. En caso que quede a cargo del Ejecutivo Nacional, no puede cumplir su función como vicepresidenta de presidir el Senado. Por eso es que usted menciona este dato que no es un dato menor y estando los números tan, pero tan ajustados. Bueno. Tan ajustado. Así es. Senadora Gabriela Varenzuela, le agradecemos esta comunicación dada la hora y la jornada muy ardua. La liberamos para que descanse porque mañana se sabe a la hora que comienza, pero no a la hora que concluye la sesión. ¿Cuántas horas están estimando aproximadamente de sesión? Se está estimando 14 horas más o menos. O sea, va a terminar seguramente a la madrugada. Porque la idea también es que se traten los dos proyectos, así que eso va a llevar su tiempo. Pero bueno, ahí estaremos. ¿El paquete de medidas fiscales también sufre modificaciones? Sí, hubo modificaciones también, pero ahí no habría mayor problema. De hecho, por ejemplo, el senador todo acompaña el paquete fiscal. Eso lo nos manifestó hoy, por ejemplo. Así es que, si bien es otro tratamiento, pero como más aliviado. Bueno, acostumbro a seguir todo el tratamiento parlamentario del Senado y de diputados, ¿no? Trabajo de comisiones, estuve siguiendo los plenarios, la transmisión online por los distintos dispositivos, ¿no? El canal de YouTube del Senado de diputados. Cuando ustedes sesionan, yo también sesiono a la par de ustedes, con la diferencia que estoy en mi casa cómodamente. Abandono la sesión cuando estoy al aire, pero no la abandono el 100%, porque ahí tengo los dispositivos aquí en estudio, siguiendo también, mirando de reojo lo que pasa. Esperemos, bueno, que sea un gran debate, porque de eso se trata el poder legislativo, ¿no? Tienen que parlamentar, tienen que debatir para eso. Están y celebro que el Ejecutivo se haya abierto a lo que primero fue mandar esas más de 600 leyes, como fue inicialmente la ley ómnibus, y que luego fue cediendo en su postura, que era intransigente a comienzo del año, que se haya podido negociar, y que admita que el trabajo del Congreso es este justamente, y que el Ejecutivo no debe imponer su criterio, que para eso está la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no, senadora? Gracias, así es, totalmente. Muchísimas gracias, muy amables, la dejamos descansar. No, gracias a usted. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. La senadora Gabriela Valenzuela, senadora nacional por la provincia de Corrientes, integra el bloque de la Unión Cívica Radical, brindándonos, la verdad que agradezco la amabilidad de atendernos, porque continúan trabajando. La sesión de mañana va a ser ardua, esta sesión especial de la Cámara de Senadores, que va a tratar en revisión los dos proyectos, ley bases y el paquete de medidas fiscales, que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados, se le van a en caso que a esta hora, como ella lo dijo, la aprobación en general a esta hora está garantizada. Pero como bien la senadora insistentemente dijo, hay que seguir el minuto a minuto. La noche es larga, la madrugada también, así que veremos qué pasa mañana en la sesión. Pero primariamente estaría garantizada la aprobación en el tratamiento en general de ambos proyectos, ley bases y paquete de medidas fiscales. Se necesitan 36 votos afirmativos que el oficialismo con algunos sectores de la oposición estaría logrando ese número. Hasta ahora, la aprobación en general está garantizada. Y dentro de esa cantidad de votos afirmativos, 36 o 37, estarían, todo en potencial, por la información dada por la senadora Gabriela Valenzuela ante mi pregunta, si entre esos 36 o 37 senadores que estarían aprobando el tratamiento en general, si estarían los tres senadores que integran el bloque de unidad federal. Ese bloque, el presidente, es el correntino Camau Espínola. Y ese bloque de unidad federal, esos tres senadores, estarían acompañando, votando afirmativamente, aprobando en general estos proyectos. Hablando todo en potencial, porque mañana, cuando levanten la mano, o cuando aprieten el botón por la afirmativa o por el rechazo, se van a contar los votos. En principio, Camau Espínola, como presidente del bloque de unidad federal, junto al entrerriano Ergardo Cueyder y la cordobesa Alejandra Vigo, estarían aprobando en general el proyecto. Luego se verá el tratamiento en particular. Acordaron el tratamiento y la votación hacerlo capítulo por capítulo, de la misma manera que lo hicieron en diputados. Pero el Senado es un poco más prolijo y organizado. En caso de que algún artículo necesite ser debatido, se habilitará el tratamiento y la votación de ese artículo. Como son tantas la cantidad de artículos, más de 300, si tienen que debatir artículo por artículo, la sesión se extendería mucho más que 14 horas. La posición, recordando que en el Senado de la Nación, el bloque mayoritario es el de Unión por la Patria. Son 33 senadores y senadoras que van por la negativa. Rechazar de lleno el tratamiento en general, los 33 senadores y senadoras de Unión por la Patria estarán rechazando. Si logra el oficialismo contar con los 37 votos positivos para su aprobación en general y allí habilitar el tratamiento en particular, veremos cómo se da la votación de Unión por la Patria. Si siguen votando de manera negativa todos los artículos o por ahí se acompañan algún artículo en particular. El RIGI, tal cual vino el régimen de grandes inversiones, estarían introduciéndose modificaciones, incluso agregándose más artículos a ese capítulo. Nos adelantó la senadora Valenzuela. Así que el RIGI también se estaría modificando en general. La ley base, sobre todo, nos dijo la senadora, se mejoró el proyecto en todos los aspectos. Veremos qué pasa con el impuesto a las ganancias, porque ahí hay un bloque de senadores y senadoras patagónicos que no quieren el impuesto a las ganancias que se aplique a los ADRES de los trabajadores. Por lo que ya mencionamos, el gremio de petroleros, de trabajadores petroleros, es muy fuerte y ejerció una presión muy grande para que no se aplique el impuesto a las ganancias a los sueldos de los trabajadores. Porque también hay que decirlo, los sueldos de los trabajadores de, por ejemplo, el NOA y el NEA, nada que ver con los ingresos de los trabajadores petroleros patagónicos. A ellos sí les afecta. Por eso es que ejercieron una presión muy fuerte para que los legisladores nacionales patagónicos no acompañen este artículo. Pero la simetría que hay entre lo que gana un trabajador del sector petrolero con los que ganan los trabajadores aquí en Corrientes, en Chaco, en Salta, en Jujuy, es abismal. Pero bueno, veremos ahí si logran los números necesarios para mantener el impuesto, para que vuelva el impuesto a las ganancias. Veremos Martín Lustó, que presenta su propio dictamen en minoría, que ya adelantó que va a dar quórum, que va a aprobar en general, pero hay artículos en que no votará siguiendo el criterio mayoritario del bloque de la Unión Cívica Radical, sino que él va a seguir sosteniendo su propio dictamen y entre los artículos en el tratamiento en particular que no acompañará, es en el de impuesto a las ganancias que va a votar para que el impuesto sea eliminado. Respecto a esto siempre a los trabajadores. Bueno, Aerolíneas era también dentro de los organismos que están en la lista a privatizarse para que sea, junto con otros, sacados de esa lista de organismos a, perdón, empresas a privatizarse, ¿no? Catorce horas aproximadamente de debate serán tratados los dos proyectos, ley de bases y paquetes de medidas fiscales, y bueno, resta esperar nomás a que mañana comience la sesión aproximadamente a media mañana y qué pasará con el viaje del presidente y qué pasará con la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, si tiene que reemplazar justamente en el Ejecutivo, si tiene que quedar a cargo el Ejecutivo Nacional, porque de esta manera no podrá presidir la sesión. Esperemos que hayan entendido algo, ¿no? A mí me apasiona el tema parlamentario y si sesiono junto a los legisladores, sigo toda la sesión y más en estos temas que me parecen verdaderamente importantes y en lo político, en lo institucional, en lo legislativo, por eso es que prefiero exigirme y tratar de seguir el tratamiento, el trabajo en comisiones, en los plenarios de las comisiones, además del debate en las sesiones, porque no es lo mismo para mí estar informada y siguiendo y ver lo que pasa en tiempo real y hacer mi propio análisis que después informarme por lo que dicen o escriben otros, ¿no? Por supuesto que no es igual. Entonces, amanezco, no duermo, pero es mi forma de trabajar y de generar yo mis propios análisis y conclusiones en base a lo que estoy viendo y escuchando y no estar después leyendo e informándome según el criterio del análisis o la interpretación de otros. ¿Es exigente? Sí, pero lo hago con gusto. La verdad que no me molesta. No me molesta. No me molesta. No me molesta. No me molesta.